¿Cómo saco los subtítulos de mis vídeos? Hoy os voy a presentar una inteligencia artificial que es capaz de sacar los subtítulos de mis vídeos mejor que YouTube y totalmente gratuita. Comencemos. Os presento Whisper, una herramienta proporcionada por OpenAI que básicamente es un sistema de reconocimiento de voz automático entrenado con más de 680.000 horas y que no solo transcribe el texto, sino que es también capaz de traducirlo. No quiero ponerme muy técnico, pero os recomiendo encarecidamente leeros el paper. Todos los links están en la descripción. Vamos a instalarlo. Voy a utilizar Windows para esta instalación. Necesitaremos tener Python y Rust instalado, pero de Adobe por supuesto que los tenéis. Y también necesitaríamos Chocolately. Y eso sí que puede que no lo tengáis instalado, así que vamos a verlo antes de comenzar. Chocolately es como un gestor de paquetes para Windows, al igual que apte para Linux o Homebrew. Para Mac. Entonces, para instalarlo vamos a Get Started. Nos lleva a la página de instalación. Aquí es importante elegir Individual. ¿Vale? Genérico también, pero Individual como lo vamos a usar solo nosotros. Serviría bastante bien. Y lo que tenemos que hacer es abrir un PowerShell o un terminal, dependiendo de lo que tengáis, con permiso de administración y ejecutar el siguiente command. Vale, esto ya os deshabilita temporalmente la ejecución del código que a veces PowerShell la bloquea. Os permite instalarlo y ya tendría Chocolately hecho. Con Choco ya instalado, para comprobar que todo ha ido bien, simplemente tenemos que poner Choco-interrogación y nos saldrá la versión. En este caso la 1.1.0. Ahora vamos de nuevo al repositorio y aquí instalaríamos con Choco y ahora vamos al repositorio e instalaríamos con Choco estas herramientas. Y ahora vamos de nuevo al repositorio e instalaríamos con Choco ffmpeg. Vale, estos son tools que sirven para poder importar archivos como por ejemplo MP3 y que Python los pueda entender. Con esto ya instalado, también necesitaremos instalar ya Whisper por fin, utilizando pip. Tened en cuenta que si estáis en algún sistema operativo que tenga Python 2 y Python 3, tenéis que poner un pip 3 para que se instale para Python 3. Si no, no es compatible. Con Whisper ya instalado, aquí tengo un archivo de ejemplo que es entero con signo o sin signo MP3, que es el audio del vídeo short que tengo para ver la diferencia entre un entero con signo o sin signo, que si no lo habéis visto no sé qué estáis esperando. Entonces, para poder utilizarlo ponemos Whisper, el archivo que es entero con signo o sin signo, MP3. Luego ponemos language, ponemos es de español porque estamos utilizando español. Y el modelo, vale, y el model, aquí depende de lo potente que es vuestro ordenador. Yo recomiendo el medium porque es el mejor relación poder-tiempo. Pero si tenéis un superordenador podéis utilizar large. Y si tenéis un ordenador no tan potente podéis empezar por un base y ver qué tal va y luego ir subiendo o ir bajando. En nuestro caso vamos a utilizar medium y lo que hará será generarnos ya el archivo. Pongo aquí model medium, le doy enter y empezaría a procesarlo. Aquí lo que está haciendo es coger cachitos de 30 segundos del audio para transcribirlos. Puede tardar un rato, así que con calma. ¿Veis? Ya ha terminado y tengo aquí el texto subtitulado. Todo lo que he dicho lo ha convertido a texto, pero no solo eso. Si vamos a la misma carpeta donde estaba el archivo, veremos que nos ha generado un txt, un vtt y un srt. Tanto el vtt como el srt son compatibles con YouTube. Simplemente cogeríamos esto, lo arrastraríamos a nuestro vídeo y automáticamente se cargarían los subtítulos con la timestamp y todo. Pero eso no es todo. También podemos hacer lo mismo, pero desde Python, si quisiéramos tocar algo distinto o coger el output y manejarlo de alguna manera distinta, lo que hace ya Whisper de por sí. Entonces es muy sencillo. Simplemente tenemos que importar Whisper. Cargamos el modelo. En este caso he elegido Base para ser más rápidos. Cogemos de nuevo el archivo de audio. Aquí se ejecutaría e imprimiría simplemente el texto. Pero tú podrías coger eso, cambiarlo, modificarlo, añadirlo, pasarlo a otro formato que no soporta ahora mismo Whisper. Lo tienes todo. Como es una librería de Python, lo puedes utilizar sin problemas. Así que vamos a probarlo. Si yo voy aquí y pongo Python test.py, pues aquí tardará un ratito y nos ejecutará la salida. Y aquí vemos que nos ha imprimido el texto entero, sin diferencia de tiempos ni nada, de nuestro audio. En este caso porque solo hemos pedido el texto. Si pidiéramos más datos e investigáramos más en el result, podríamos sacar los timestamp y todo. Espero que te haya servido. Si quieres ver cómo ejecutar Python nativo en tu iPad, te lo dejo por aquí. O ejecutar Visual Studio Code nativo en tu iPad, por aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós.